Hoy viernes 10 de mayo se cumplen dos años del asesinato del fiscal Marcelo Pecci. El agente fue ultimado por sicarios durante su luna de miel en Colombia. Su familia, con motivo del triste aniversario, emitió un duro comunicado. Una mujer y sus dos niños se encuentran desaparecidos. Ella los llevaba al colegio cuando aparentemente bajó de su camioneta y se arrojó a un cauce hídrico con los pequeños. Este viernes sigue la búsqueda en el río Mondagú. Choque frontal entre un colectivo de larga distancia y una motocicleta en la ciudad de Benjamín Acebal. Ocurrió en la noche del jueves específicamente en el kilómetro 47. Los intervinientes confirmaron que los ocupantes del biciclo fallecieron. Las autoridades de la región deben mantenerse en máxima alerta ante el riesgo de inundaciones debido al impacto que podrían causar las graves crecidas registradas en Brasil. El Servicio Geológico Brasileño advierte sobre los posibles efectos transfronterizos. Dos de Maya y Tacuarí se enfrentarán hoy en el marco de la fecha 17 del torneo Apertura. Ambos equipos necesitan sumar de a tres. Este viernes desde las 18 horas los puntos se juegan en el parapetí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buen día para todos. Buen día, Amalia. Información urgente. Nos vamos hasta la zona de Lambaré de la mano de nuestra compañera Blanca López. Otro hecho de inseguridad. Blanca, estamos contigo. Gracias compañeros y estamos en el barrio Hipódromo. Imagínate tener una industria gráfica que tiene un lindo edificio, tiene mucha seguridad, invirtieron en cámaras de circuito cerrado, totalmente enrejado el sitio como para proteger. Pero que lastimosamente hoy a las 7 de la mañana abrís la puerta y te encontrás que se robaron la caja fuerte. Es lamentable lo que ocurrió en esta industria gráfica aquí en el barrio Hipódromo en Asunción. ingresaron directamente a los sitios donde había dinero. Ahí está la cámara. Pero aparentemente manejaban cierta información, Amalia, porque Diego Acosta, uno de los propietarios, directamente fueron a donde había dinero. Sí, o sea, por lo que se nota es que tenían más o menos conocimiento de dónde se manejaba la plata, porque entraron directamente en las dos oficinas donde normalmente manejamos. ¿Cuáles fueron las oficinas? ¿Esta una? ¿Forzaron la puerta o no? Sí, sí, forzaron. Está bastante, o sea, se nota. Vamos a entrar. Esta es la oficina 1 en donde ingresa. ¿Esto ya es producto de...? De ellos, sí. ¿Dejaron ese reloj? No, no, dejaron un celular que tenía, estaba nuevo en caja. Llevaron exclusivamente, vino a buscar plata, porque tenemos las notebook que están todas ahí, que es algo que podés llevar tranquilamente y no llevaron. 500, 600 mil ya tranquilamente, HP, se podían haber llevado. ¿Y dónde estaba la caja fuerte? La caja fuerte está allá en la otra oficina, llevaron a sí mismo. Es decir, también saben de alguna manera, Amalia, de que pueden ser rastreables los celulares, rastreables las computadoras, porque una vez que se prende una computadora por el Invei se puede localizar esa computadora. Y entraron, no a esa oficina, sino entraron a esta. ¿Qué había acá, Diego? Y ahí teníamos la caja fuerte. O sea, llevaron a sí mismo como estaba la caja fuerte. ¿A la que el mueble estaba? El mueble estaba, adentro del mueble estaba, escondido. A ver, si yo vengo acá a Amalia, voy a pensar que es el kitchenette. ¿Ustedes presumen que manejaban información? Y es la hipótesis que nosotros tenemos. O sea, porque fue, como te dije, pudieron a llevar toda la plata que encontraron. ¿Cuánto más o menos? Y en la caja fuerte teníamos, teníamos unos efectivos que compramos porque teníamos un viaje y estaba guardado que iba a ser el viaje la próxima semana, que teníamos 5.000 euros y 3.000 dólares. Y aparte había efectivo así de cosas que teníamos guardado. ¿De cobranza? De cobranza, sí. ¿El circuito cerrado? ¿El circuito cerrado violentaron? Creo que llevaron la memoria, pero el DVR dejaron todo, pero la memoria no está, porque no se puede ver. O sea, yo manejo la cámara de mi teléfono, pero no me funciona. Y lo que dijeron los criminales... ¿Y andando en el sistema también? Sí. Correctamente, porque el DVR está, pero la memoria creo que llevaron. Claro, que es el que... El que graba. El que graba, el que almacena. Sí. ¿Vinieron la gente de criminalismo? Ya vinieron. Ya vinieron, levantaron las huellas, creo que te iban a pasar a la fiscalía, la gente de la fiscalía creo que tiene que venir ahora. A venir a inspeccionar. Ahí hacemos un alto... No te quiero romper el corazón, Diego. No, ya, ya. No te quiero romper el corazón. Amalia, te voy a mostrar algo. Vení. Ese le pusieron al... Estaba arriba y sacaron. ¿Se encontró huella acá? No. Bueno, no es que no... Lo que me dijo el de criminalista, el de criminalística es que tenían todas las que estaban usando guantes. Por el polvo que salía. Pero en la puerta parece que encontraron una huella. Puede ser, porque lo que pasa es que los empleados entran por ahí y tocan la puerta también. Pero lo que me llegó a decir la gente de criminalística es que eran, o sea, sabían lo que hacían porque parecía que como si fuera que se manejaban con un guante porque había partes deslizadas. Bueno, si encontraban la huella, vamos un poquito para atrás, cuidado, no te caigas. Si encontraban la huella, tenía que ser igual que en la época de Elliot Ness, de, a ver si me dicen, este investigador inglés, de la Scotland Yard. El que andaba con la gorrita y el... Sherlock. Bueno, Sherlock Holmes. Sí. La policía hoy en día tiene que volver a esas viejas prácticas, sabemos. Sí. Hay excelente gente de criminalística. El comisario Disfrán, por ejemplo, él habrá todavía utilizado ese sistema de verificación visual, ¿verdad? Pero no hay el sistema AFIS, no se pagó el software, hace rato que venimos hablando de eso, y en el caso que encontraban acá, iba a tener que esperar mucho tiempo para respirar. La verdad que no sabría decirte porque no conozco, ¿verdad? Perfuicio grande, grande. Perfuicio grande, material, nos llevamos de menudo un susto grande, encontrar todas las cosas así, por suerte no estaban acá, pero por suerte... Ahora más o menos fue. Y el circuito cerrado de la gente de enfrente, no... creo que fue una y cuarenta ingresaron. ¿En qué vehículos llegaron? Y creo que un Toyota Raktis. ¿Qué color? Y era oscuro, no se nota bien porque era de noche y no hay mucha luz, pero era un color oscuro. Qué triste, ustedes son empresarios antiguos, entiendo. Sí, ya. Tienen mucho personal acá trabajando. Sí, 25 personas. Y mucho de estas que están trabajando, ¿y esto les va a afectar en la producción? No, 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 en la producción no afecta, pero sí nos lastima un poquitito. Vamos a ver cómo hacemos para... Son gente que trabajan legal. Blanca. Son gente que trabajamos legal, estamos registrando el Ministerio de Trabajo, estamos todo el día. Sí, Amalia. Yo claramente, en base a lo que vas contando y a lo que marca también él, eran personas profesionales que buscaban dinero y que sabían que había dinero en el lugar. Ahora, ¿podemos ir un poquitito hacia... Mira, acá, por ejemplo, impecable, mira, acá es impecable, acá es una suerte de sala de reuniones, un poco el quiciné también está acá, está la ladera. ¿Acá no entraron? Por eso te digo, a ver, no sé si Diego me escucha. Está en la cámara y encontramos ya... Me das un segundo y voy a poner en altavoz mi teléfono, ¿sí? Ahí sí puedes hablar la mano. Bueno, a ver, Diego, estamos viendo cosas que nos llaman la atención, ahí sobre todo en ese lugar donde Blanca entraba, que está todo intacto. Da la impresión hasta que como que conocían, si bien yo sé que entran distintos tipos de personas, ¿no te llamó la atención en este último tiempo gente que haya entrado un tanto curiosa en el lugar? ¿Que pudo haber visto cómo se manejaban? La verdad que no, Amalia, pero nosotros tenemos también esa hipótesis que son personas que de repente podrían saber lo que nosotros manejábamos. Sí. O sea, porque en los lugares donde se entró se manejaba plata y en otros lugares ni abrieron, o sea, directamente fueron a la base donde pensaban que estaban las cosas y encontraron. ¿Y es la primera vez que les pasaron así? Sí, es la primera vez. Pero porque la caja fuerte podía estar en esa caja. Sí. Son muebles de madera maciza y es un mueble similar, es donde estaba la caja fuerte. ¿La caja fuerte completa llevaron? La caja, perdón. Ojo y pe. Pesaditos. ¿Cuánto más o menos más pesada? La verdad que no sabría decirte, pero por lo menos 20 kilos tiene que tener. ¿Entre cuánto más o menos? Y lastimosamente la afirmación que tenemos no se ve, porque se nota el auto que entra al estacionamiento y nada más. Pero por lo menos tendrían que estar dos o tres personas. Bueno, tendrían que ser medio fisiculturistas también, ¿sabes por qué? Porque acá está la gerencia. Sí. Después para ir a la planta baja, hay un tramo bastante, estamos, bueno, estamos en planta baja, un tramo largo ese. Claro. Mira todo lo que tuvieron que recorrer, tan, tan, acá, la recepción, y hay otra vez un tramo del estacionamiento, Diego. Alguien con mucha energía fue el que vino. Sí, o sea, por lo menos pensamos que tienen que ser dos o tres personas, porque así tan fácil entrar y golpear todo lo que golpearon y llevar esa cosa tan pesada, es bastante lógico que eran entre unos cuantitos. A ver, Diego. Bueno, te escuchas. Una cuestión, Diego, de toda la fuerza del mundo para vos, para tu equipo de trabajo, realmente con Amalia lamentamos mucho cada vez que golpean a un emprendedor, porque realmente nos duele que la gente de bien esté tan vulnerable. Ahora, ¿esta plata estaba asegurada, Diego? Sí, 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 no, tenemos seguro, está todo asegurado por suerte. Entiendo, ¿y ahora cómo recomenzaron? ¿Y van a viajar? Es una persona que tenía que viajar, habíamos comprado ya el viático, vamos a decirle, y teníamos guardado él la otra semana, y esa plata es lo que se llevó. ¿Ustedes no suelen tener mucha plata acá? No. ¿Se deposita rápido? Sí, se deposita rápido. ¿Cómo van a saber que ustedes tenían dinero ahí? Y esa es la intriga que tenemos nosotros. Claro, porque ese dinero era para un viaje a Europa. Sí. Sí. Eran 5 mil euros y 3 mil dólares para un viaje. Y ellos no suelen tener plata, sí, sí, documentaciones. Sí, había documentaciones, pero sí, escritura y todas esas cosas, pero que no llevaron, estaban así. Dejaron. Estaban ahí encima de la caja fuerte, pero estaba adentro del mueble, pero dejaron todo, o sea, exclusivamente la caja fuerte es lo que se llevó. Es decir que tenían información. Y queremos pensar que es así, o sea, tiene toda la pinta que es así. Bueno, a reponerse, a hacer el seguimiento de cámaras. Yo sé que tenemos muy buenos investigadores. ¿Vino ya la gente de investigación de Asunción? Todavía no. La gente de criminalística a lo que se acercó ya, ya alzaron todos los datos, pero ya nos avisaron que ellos iban a estar llegando, que estaban en un operativo ahora, me dijeron. ¿La gente de investigación de Asunción? Sí. Bueno, robó y hurto de investigación de Asunción. Acá corresponde la comisaría 15. Y tenemos una de acá que es de 16, creo, y después está la que está sobre la victoria. Sí, la 15. La 16 le corresponde. Vamos a ver, algunas comisarías también tienen buenos equipos de investigación, porque acá hay datos encerrados. Sí. Definitivamente manejaban cierta información. Y el horario también, porque es un horario que acá no hay mucho movimiento. No, no hay mucho movimiento, porque es un barrio, o sea, residencial y somos la única empresa, vamos a decirlo acá. Y era la 1 y 40 cuando nosotros vemos la filmación que está entrando el auto ya llevar. Yo creo que antes ya sí o sí ya tuvieron que estar. ¿Comportón también? No, no, no. Lastimosamente el control estaba ahí adelante por la gente que entra ahí. ¿Llevaron el control? No, 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 el control se quedó ahí. ¿Te dejaron otro? Me dejaron el control para poder entrar y salir. Qué buena gente. Al final nos tocó una buena gente. Le dejaron el reloj, muy lindo reloj. Le dejaron el celular en caja. Le dejaron las notebooks. El dinero era el objetivo. Claro, porque después evidentemente si llevaban algo material tenían que reducirlo, ¿no? Y ahora habría que ver cómo ese dinero extranjero ingresa al mercado cambiario, lo cambian de a poco, van y compran algo ya en dólares o en euros en efectivo. Habría que ver cómo eso ingresa a nuestro sistema financiero, Amalia Blanca. Si bien él ya contaba que tenían el circuito cerrado de la casa de enfrente, igualmente invitamos a los vecinos que están ahí en la zona del hipódromo, a cualquiera le puede pasar igualmente, a que colaboren en cuanto a la investigación para ver de repente el tramo que hicieron. Con el tramo que hicieron ya los delincuentes, tanto en la llegada como en la salida. Blanca, gracias, muchas gracias. Y también adiós por el testimonio. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, vamos a hablar de haber 20 grados de temperatura, 9 de la mañana con 20 minutos. Yo traje hoy mi té, tiene jengibre, tiene limón. Sí. Porque estamos afectados por esta humedad que es terrible, el cambio de clima. Voy a manifestar que es por hoy nomás. ¿Qué cosa? Y que mañana ya vas a amanecer bien para disfrutar tu fin de semana. Esperemos acá que estamos. Y el lunes tienes que venir, ya le hice una amenaza que el lunes tienes que venir. Sí, tengo que estar acá, acá está el blister infaltable, también vamos a hablar de hacia este lado, porque hacia este lado de publicidad. No podemos mostrar. Entonces no podemos mostrar eso. Hasta que ellos... ¿Ese es preventivo o es ya porque ya estás, te sentís mal? Y la verdad que dice analgésico, antifebril, antiinflamatorio, descongestivo, antihistamínico. ¡Dios mío! Yo ya estoy congestionado, fiebre no tengo, inflamado, algo a decir, analgésico no me duele mucho la cabeza ni demás, pero... ¿Y antihistamínico para qué es? Ya, Google, hasta porque ahí me mataste. ¿Qué es el antihistamínico? Ya, ¿húnde? Espera que... Yo creo que vos no sos alérgico. Vos tenés un tema que te tenés que operar de tu gargantita y decir, ¡ah! Eso es como un chiquito, pero bueno. Y está complicado nuestro tema. Entonces yo quiero saber si la gente, o con Ramalia realmente queremos saber si es que con este cambio de clima, cómo están las consultas por cuadros respiratorios, a mí me van a apujar a la mañana de hospital. Exacto, eso es lo más importante. Porque vos no podés evitar enfermarte. Eso es cierto. Ahora, que haya el remedio... Ya, otro pitopú. Sí, y la gente te dice, pero es una gripe nomás. Pero si vos te vas al IPS, no tenés este blister, te vas a la farmacia y te dices, amigo, este cuesta por lo bajo 8 mil, 10 mil guaraníes. ¿Verdad? Y si vos estás medio ajustado, medio apretado, ¿cuánto gastás para reponerte? ¿Y sabes dónde está también el problema? Que generalmente cuando es una gripe, ya toditos ya se contagian en casa. Es cierto. Y ahí ese blister que vos compraste ya se tiene que multiplicar por 4 o por 5. Sí, se complica. Sumado a los reposos. Exactamente. Así es que es importante realmente poder cuidarse, poder estar allí también siempre atentos. Y esa es la consulta que debemos hacer con Amalia. ¿Aumento de cuadro respiratorio hay o no los medicamentos en tu centro asistencial? La gente se puede comunicar a Amalia. Sí, ¿sabes qué? También hay mucho, Marce, este virus mano-boca-pie. ¿Cómo? Que le afecta principalmente a los niños. Contamos. Y que está completamente restringido, obviamente, que los chicos que tienen este síntoma vayan, obviamente, a las instituciones educativas. Pero es muy argel, porque realmente se le descompone bastante la boquita, tanto adentro como afuera. Las manitos, tirar algunas fotitos. Porque es el virus, no sé si de moda, pero es el virus que está transitando últimamente. Vos sabés que hay mucha contaminación en el ambiente. Ayer nos fuimos al centro de Asunción con un equipo de compañeros y una persona me decía, vos sabés que tuvimos que suspender incluso obras de teatro, porque todo el elenco está enfermo, está con este cuadro. A quien le preguntas, se siente así congestionado, así es que mucha fuerza a toda la gente. ¿Hay fotos de sí, Adelis? A ver, Adelis. Vamos a estar viendo un poquitito con respecto a eso también, porque escuelas y colegios hay que tener mucha atención, Amalia, con los cambios, los niños que están hoy en día, por ejemplo, practicando la danza para el Día de la Madre. Sí. Esto es el virus. La enfermedad de manos, pies y boca, que es una infección viral leve y contagiosa. Es muy frecuente en los niños pequeños, incluye llagas en la boca, como te decía, salpullidos en las manos y los pies. Y la causa más frecuente es un virus de nombre Coxsackic. Si dije, algún médico me va a corregir si dije mal. Sí. Y lo peor, y digo entre comillas esto, es que no hay un tratamiento específico. Ajá. ¿Por qué? Porque ellos van probando con un anestésico oral tópico, que es para aliviar el tema de las llagas y demás, y que dura siete a diez días. ¿Qué? Me van a decir, y puede tener mamá y papá, y hay casos en donde se contagian ya también los adultos, y es medio molestoso en el sentido de que te pica y demás, y obviamente los chiquitos no tienen ese límite de que no hay que rascarse hasta el punto de hacerse una herida, ¿verdad? Exactamente. Y después ya vienen las bacterias y demás en esa herida, así que hay que cuidarse los que estén con esos síntomas, o sus chiquitos, obviamente deben tomar el reposo correspondiente para no contagiar esto. De hecho, que ante el primer salpullidito, algo raro que veamos a nuestros chiquitos, ya debemos consultar. O sea, eso no hay que postergar generalmente, Marcia. Claro, exactamente, atención entonces, mami y papi, con respecto a la situación. Gracias, Berlín, por las imágenes. Genial, realmente, así es que está la línea abierta para que ustedes se puedan comunicar con nosotros en esta jornada de viernes, en donde evidentemente hay mucha información. Amalia, quiero que presten mucha atención, al igual que la gente que está del otro lado, porque la Embajada de los Estados Unidos ha iniciado la apertura del periodo de postulación al programa Young Leaders of the Americans Initiative. Va dirigido a estos emprendedores y emprendedoras jóvenes que residen en Paraguay y que estén interesados en participar de una capacitación profesional y de intercambio también en el Gigante del Norte. Atención, requisitos para la postulación. Ser emprendedor o emprendedora, emergente, evidentemente, tenés que tener entre 25 y 35 años de edad, excelente manejo del inglés. Tenés que ser residente en Paraguay y tener un emprendimiento social o un negocio propio. Esto también con un crecimiento sostenido durante al menos dos años. Y por sobre todas las cosas, tenés que tener el interés para contribuir al crecimiento social y económico del Paraguay. Y ustedes saben que en el sur del país están viviendo una situación extrema también con el tema de las inundaciones. Y en este sentido preocupa y mucho la cantidad de alacranes y arañas que hay en la zona. Estos animales ponzoñosos que habitan en ese lugar. El reporte señala que son dos casos de picaduras de escorpión. Dos hombres, uno de 31 y otro de 58. Una joven de mordedura de araña de 19 años. Y los afectados recibieron asistencia médica y tratamiento para el dolor. Pero no requirieron hospitalización ni aplicación de antídotos. Si bien nosotros disponemos de un antiveneno en caso de accidentes por picadura de escorpiones, mordedura de serpientes y arañas de especies de importancia médica. Hasta la fecha se viene asistiendo a unas 2.753 familias afectadas por la crecida en el departamento de Ñembucú. Por otro lado está Misiones y también la zona de Itapúa. Esta fecha puede pasar, sí, como cualquier otra para mucha gente. Pero no para la familia Pechi Aguilera principalmente. Porque un día como hoy, hace dos años, mataban de manera sumamente violenta a uno de los mejores fiscales anticrimen organizado con los cuales contó el Paraguay a lo largo y ancho de su historia democrática. La investigación está centrada en llegar al, o a los autores morales de este hecho deleznable ocurrido en suelo cafetero. La Fiscalía paraguaya pretende profundizar lo realizado por sus pares colombianos y va a insistir en acceder a informaciones oficiales y también a aquellos datos extraoficiales. De por medio se encuentra el contenido del teléfono celular del considerado testigo clave, que sigue siendo así una incógnita. También hay que recordar que en las últimas horas hubo una importante reunión entre embajadores de Colombia, Estados Unidos y la viuda Claudia Aguilera. Me parece demasiado importante compartir este comunicado por parte de la familia Pechi porque realmente le da en la tecla en ciertos puntos que ya todos nos venimos preguntando, repreguntando y analizando por qué hasta el momento no se sabe quién fue el criminal que dijo hay que matarlo a Pechi, el autor intelectual, como lo llama la Fiscalía. Porque si ya están todos los actores materiales en este caso, ¿por qué el intelectual continúa libre? Y con tanta tibieza el Fiscal General del Estado dice ¡Ay! Estamos nosotros también tras la investigación. Porque es tan acertado Marcelo lo que dice la familia en el sentido que para que ellos quieren homenaje, que flores, que llanto, que lágrimas, que no sé qué historia. Acá hay una criatura que desde la panza, señora, señor, se quedó sin su papá. Y muchos dirán, ¡Ay! Pero estaba luego expuesto y no sé qué. Pero esta era una muerte que se podía haber prevenido. Y acá no hay que buscarle la vuelta de la foto de no sé qué del Estado, que no sé qué historia. No. Pechi tenía que estar vivo, compartiendo con su hijo y cumpliendo con el trabajo que siempre hizo de manera impecable. Si teníamos un fiscal que era 10F, es él. Y no porque esté muerto. Porque si era un fiscal corrupto, yo le iba a decir también. No, pero bueno, murió su ley dentro de todo. Pero este era un fiscal que hacía bien las cosas. Es por eso que así tan joven se le mataron, le hicieron silenciar. Exactamente. Era un tipo que vivía su vida de manera tan tranquila, tan normal. Sin la cantidad de escoltas y demás que uno podía pensar. Yo recuerdo una vez que fui a comprar de una agro-veterinaria acá del Mercado 4 una comida, un balanceado para mis perritos. Y me cruzo con el doctor. Iba llegando el short, zapatillas, remera y su infaltable reloj. Nos saludamos. Doctor, ¿cómo te va? ¿Qué gusto? ¿Vos no andás con la espontánea? No, ¿para qué, Marcelo? Así estamos bien. No, no hace falta, ¿verdad? No hacemos nada mal. Y realmente eso habla a las claras de que este señor tenía realmente una reputación y tenía una manera de trabajar que era igual. De frente y de hacia atrás. Es decir, con él no había grises. Todo era transparencia y lastimosamente terminaron asesinándolo. Y de otra parte del comunicado, la familia dice, ningún homenaje vale. Lo que queremos es justicia. Porque eso es realmente lo que corresponde en este caso. Amalia, le damos lectura. Dice, el único tributo aceptable es la justicia. Hace dos años, un grupo de sicarios internacionalmente coordinados y financiados acabaron con la vida de nuestro querido Marcelo. Hijo, hermano, hoy padre, incapaz de conocer a su hijo por la cobardía de quienes se muestran fuertes con el uso del dinero mal habido, atropellando lo que han encontrado a su paso, pero que también lo usan para esconderse detrás de fachadas y de lugartenientes que no hacen sino retrasar el proceso. Retrasar el único proceso de la única investigación. La que se da en Colombia remarca el comunicado. Vivimos y crecimos en este país en donde sabemos de injusticias. Vivirla en carne propia lo hace doloroso y frustrante. El olvido son como capas de polvo que no vemos caer en el bronce que engala el nombre de Marcelo Pecci. Ya hay una capa bastante gruesa que en poco tiempo tienen más van a impedir leer sus letras y recordar sus hazañas. Seguro serán aislados, pero existirán actos en donde se lo recordará. Alguna misa rogando a Dios se celebrará solicitando su descanso eterno y un clamor de justicia. Pero en ningún acto ni tributo para la familia es aceptable si no se trata de justicia. La justicia finalmente la entendemos no como un objetivo cumplido. Bien desearíamos eso. Sino más bien la soñábamos en la avidez por encontrar a los responsables realizando cuantos actos conducentes a la averiguación de los autores intelectuales pudiesen haberse realizado en el Paraguay. Tímidamente hoy vemos caer hojas y hojas del calendario a las que acompañan excusas, lamentos, discursos, pero muy poco en cuanto a lo que se refiere a aquella ansia a que los justos enciende cuando de encontrar al asesino de su compañero se trata. No ha habido suerte en encontrar entusiastas investigadores como sí hemos encontrado en Colombia. Autoridades a quienes hemos agradecido en su momento por el trabajo que han llevado a cabo. Entusiasmo lo que tiene el abogado de la familia que es el doctor Bernate, quien no conoció a Marcelo en vida, pero pelea la causa como si de su compañero de oficina se hubiese tratado. El olvido es la peor forma de injusticia porque el dolor no cesa y la putrefacción no sana. El nombre de Marcelo Pecci no ha sonado ni en los discursos públicos, aquellos que apuntan a la corrección política, por lo menos para decir que se está buscando algún tipo de justicia. Ni se ha intentado disimular. El olvido provocado es aún peor. Solo falta esperar la siguiente víctima y la misma lenta cadena de acontecimientos que acabarán en un nuevo olvido. Solicitamos a las autoridades encargadas de la administración que respetuosamente ahorren cualquier tipo de estipendio público en memoria del doctor Marcelo Pecci. Le solicitamos que en lugar de lirios o calas, cartas o cintas, hasta el último recurso se destine a averiguar quién ordenó matar. Cualquier otro homenaje lastimosamente no podrá ser bienvenido. Francisco Pecci Manzoni, Francisco Pecci Manzoni Albertini, hijo, hermano también evidentemente de Marcelo, Gabriela Pecci Albertini, doctor Francisco Bernate Ochoa, los firmantes de este comunicado claro, contundente y demoledor. Y hay otro comunicado que lanzó el Club Guaraní también, haciendo referencia a estos dos años de la muerte de Marcelo Pecci. Sabemos que él era socio del Club Guaraní, fanático, tanto él como toda su familia y esto era lo que ellos decían. A ver. Exactamente, la entidad urinegra que también se hace sentir a dos años del terrible crimen. Dice el presidente, la comisión directiva, socios y simpatizantes del Club Guaraní, recuerdan con profundo sentimiento de pesar al segundo aniversario del alevoso asesinato del que fue víctima el doctor Marcelo Daniel Pecci Albertini. Pero con más fuerza exigimos justicia y que se castigue con todo el peso de la ley a todos los responsables de tan cobarde magnicidio. Que la bandera levantada por nuestro insigne consocio aurinegro en favor de la justicia, de la lucha contra la corrupción y del crimen organizado, la mantengamos como blason de valentía y coraje. Que a pesar de haberle costado su propia vida sea paradigma permanente a los jóvenes y a las futuras generaciones en pos de una sociedad más digna en valores e ideales. Los justos nunca mueren. Marcelo vive en cada corazón aurinegro y en cada paraguayo de bien. Reza la parte final de este comunicado también bastante sentido que hace el Club Guaraní, una entidad realmente con mucho peso en cuanto a la historia del fútbol paraguayo y que hoy también sale al paso, sacando un poco el deporte de lado y hablando de un pedido de justicia que une a todo el Paraguay, Amalia. Yo no me imagino estar en la piel de la familia en el sentido ya de hoy a dos años que en tu país no se haga el esfuerzo suficiente. Porque realmente de nada sirve la caravana que hicieron en su momento, las lágrimas y demás, que era su amigo, que no sé qué historia, si hoy todos los fiscales de alguna u otra manera no se unen. Por más que no hayan tenido contacto con Peche, no la hayan conocido, se sabe de su trayectoria. Y no exijan ellos mismos, Marcelo. Es lamentable realmente. Recuerdo que hubo sí una o dos actividades, pero realmente muy tibias o muy cortitas. No hubo esa repetición, esa constancia, pero como bien decías vos, hace dos años fue Peche quien dice que hoy no puede ser cualquier otro fiscal que está trabajando en crimen organizado o a que algún capo mafioso no le caiga bien su trabajo. Es decir, si mataron a un agente fiscal, si violentaron la figura de un miembro del Ministerio Público, de un brazo ejecutor del gobierno, ¿qué nos hace sentir seguros, Amalia? Duele esa indiferencia y duele si hay una orden de indiferencia y ellos la atacan. Y eso más todavía realmente, y eso debería pegar directamente en la conciencia de quien hoy en día está haciendo caso a esa eventual orden, si es que la existiese. Tiene que salir lo más rápido posible, decir, bueno, yo no voy a poder continuar, dar los datos de quien le está mandando silenciar y poder hacer realmente lo que corresponde. Fuerte abrazo para la familia Peche y por supuesto estamos con ustedes en este pedido también de justicia. Vamos a cambiar de tema. ¿Vos ya compraste el regalo de tía Lucy? Ah, todavía no. ¿Y de Vivi? Tampoco. ¡Qué barba! Lo que pasa es que no estoy encontrando dónde poder ir a comprar. No, y en tu piste vas a ir a comprar. A ver, Kiara, ¿está Kiara o está? ¿Kiara está? Está ella ahí. Kiara, yo pensé que estaba nata. Hola, Kiara, ¿cómo estás? Hola, Amalia, ¿cómo estamos? Buen día, un saludo también para Marce, teleaudiencia. Si, Nata me está acompañando allá del otro lado. Ah, bueno. Nos ayudó todo acá para el enlace, así que gracias al compañero Nata Nadel por el aguante también. Y bueno, nosotros estamos acá desde el Salón de Ventas de Tupi, porque ustedes saben que se viene una fecha súper, súper, súper especial. Así que vale, gracias por recibirnos a Tupicito también. Gracias, contanos qué se viene por el Día de la Madre. ¿Cómo está? Muy buenos días, qué placer tenerte aquí en el Salón de Ventas de Tupi. Por supuesto, queremos saludar a toda la grande, la audiencia de C9N y por supuesto a Amalia, a Marcelo y a todo el equipo del programa que ya seguro está aprendidísimo para enterarse también de las promociones que tenemos aquí en Tupi para mimar a las reinas de la casa. Bueno, así que se viene una feria súper, súper grande. El regalo perfecto para mamá lo vamos a encontrar acá. ¿Cómo va a ser? ¿Cuándo empieza todo esto? Contanos. Bueno, ya estamos viviendo la campaña pensada y realizada para todas las madres, así que queremos invitarte a que ya vengas adelante tu regalo y disfrutes de todo lo que preparamos aquí en el Salón de Ventas de Tupi para vos. Verdaderamente son tres pisos de electrodomésticos y dos pisos de muebles en donde yo estoy segura que vas a conseguir el regalo ideal que estás buscando para tu mamá. Si es una mamá influencer vas a encontrar los mejores celulares. Si tienes una mamá que le encanta la cocina vas a encontrar también lo mejor para equiparle su cocina a la reina de la casa. Y si tienes una mamá fit, por supuesto, también tenemos nuestro sector de artículos para gimnasio. Así que todo lo que te puedas imaginar lo encontrás aquí en el Salón de Ventas de Tupi con ofertas al contado o hasta en 15 cuotas. Es importante resaltar que vos elegís el plan de pago ideal, vos elegís la oferta que mejor te convenga. Y si ya sos cliente de Tupi, tu primera cuota la abonás recién a los 30 días. Ay, me encanta porque ese siempre es el gancho perfecto para el cliente. Ese que abonás recién a los 30 días después de que vos podés elegir tu forma de pago en las cuotas que vos más querés, en el que mejor te convenga también. Y bueno, llegamos a un sector súper lindo que hay acá. Vale, contanos. Por supuesto que sí, llegamos al sector que es para mimar a mamá. Porque por supuesto que en Tupi pensamos en mimarte, pensamos en que vengas a disfrutar del momento de compra, de que vivas una experiencia inolvidable y para eso es este sector, para que puedas venir a sacarte una fotito, para que puedas venir a realizarte el servicio de peluquería totalmente gratis, las planchitas, unas ondas ya para encarar el fin de semana. Y también, atención, porque este es el boom que tenemos hoy para todas las mamis. Porque en ningún lado te van a mimar de esta forma. Depi con hilo y diseño con ena totalmente gratis para todas las mamis que vengan a elegir su regalo hoy aquí en el salón de ventas de Tupi. Así que te esperamos. Hasta las 13 horas van a estar las chicas mimando tu ceja y por supuesto realizando el diseño que más te guste y realizando también la coloración con ena. ¡Ay, genialísimo! Esto está realmente muy, muy bueno porque eso es lo que siempre tiene Tupi, que le mima muchísimo a sus clientes. Vos vas a venir acá, vas a recorrer, vas a mirar. Mientras te están preparando el producto, vos te puedes venir a mimar acá, peinarte, sacarte las cejas y salir divina de este lugar. Por supuesto que sí. Aparte de que vas a disfrutar de la mejor atención, vas a elegir los productos al mejor precio. También vas a poder llevarte de regalo un servicio de belleza. Así que te esperamos hoy hasta las 13 horas con las chicas del bar de cejas, por supuesto. Y también con las chicas de la peluquería de Gama. Este es un spa de cejas para mamá. Así que te invitamos para que puedas venir a disfrutar. ¡Ay, buenísimo! Así que ya saben, vengan, acérquense a Tupi. Acá sobre la avenida Boyanicas y músicos del Chaco. Vengan al salón de ventas porque realmente no se van a arrepentir. Van a elegir el regalo que ustedes mejor quieran. Les van a mimar y van a salir hermosas de este lugar. Por supuesto que sí. Y para hacer honor a esta fecha tan importante y por supuesto a esta gran campaña que estamos organizando con todo el equipo Tupi, tenemos pensada una oferta especial para aprovechar durante el horario del programa que es verdaderamente imperdible y no vas a creer. Es este rizador, el Miracur Pro de Babyliss, con el cual podés realizar diferentes tipos de ondas. También tiene diferentes direcciones. Vos podés programarlo absolutamente todo desde sus comandos y es súper fácil de utilizar. No daña el cabello. Por supuesto que ya cuenta con revestimiento de cerámica, lo que hace que no sea invasivo ni agresivo para la fibra capilar. Y de regalo va el secador. Increíble esta promo verdaderamente. Ya te llevas el secador de Babyliss, también una marca reconocida por su resistencia, durabilidad y por supuesto la calidad, que es una marca totalmente premium. Y lo conseguí en 10 cuotas de 80.000 guaraníes, cuando su precio normal era de 10 cuotas de 111.000 guaraníes. Así que aprovecha esta promoción llamando al 021-569-9000. Bueno, así que ya saben, esta es la promo del día de hoy durante ese 9 a las 9, o sea que hasta las 11 de la mañana tiene tiempo de poder adquirir este combo de belleza que obviamente es genial para regalarle a mamá. Así que tienen que aprovechar. Amalia, Marcelo, nosotras nos despedimos hasta ahora de ustedes porque vamos a seguir recorriendo, porque vamos a seguir mostrándoles mucho más acá desde el Salón de Ventas de Tupi. Me encanta todo lo que hay para mamás, sorpresas, mimos y por supuesto también descuentos. Esperemos que nadie se pierda de esta gran fiesta y te esperamos con una próxima entrada, Kiara. Así será, señora, nos vemos en breve. Dale, Kiara, muchísimas gracias y nosotros habilitamos el WhatsApp para que la gente se pueda comunicar con nosotros. Y ya hay algunos mensajitos que están llegando porque lastimosamente hay algunos chiquitos que ya reportan sus papis que están con esto de manos, boca y pie, el virus que decía que se conoce así, ¿verdad? Un día mi hijo llegó de la escuela empapado de este grano. Según la pediatra, ataca solo a los niños y rápidamente afecta la mano, el pie y la boca. Soy Graciela del kilómetro 1, 23. Gracias, número 1, kilómetro 23. Ahora, qué terrible, Graciela con... Ay, no, mamita. Sí. Graciela, contanos también qué tratamiento tuviste para... Para los chicos. Se llama Coxsacky. Sí, ese que leí hace rato. ¿Cuál es el tratamiento, verdad? ¿Es una crema? ¿Es un...? ¿Qué sería lo que te...? Un tópico, supuestamente, dice. Un tópico. Sí, que nos cuente, por favor, esta persona para tener más detalles acerca del tratamiento, principalmente cuánto les costó y demás. Buen día, Mala y Marcelo. Es muy poco lo que ha subido el salario mínimo y porque nunca ellos, entre comillas, se acuerdan de la tercera edad, dice. Ese es el de ayer, el de hoy, ahí está. Buen día, Mala y Marcelo, está muy lindo. Por eso, no tengo una televidente que sigue. Sí, gracias. Porque ayer hablábamos del salario mínimo. Buen día, Mala y Marcelo, está muy lindo la programación. Acá te estoy viendo tranqui desde Tabaypirayú, dice. Sí. Si te vas a consultar, apenas, apenas, ahí te da tres tiras en la farmacia antigripal, dice. Y si tenés otro problema de base del corazón, te vas al IPS para traer paroxetina, sí, de 20, y no hay, dice. Diosmina de 60 tampoco hay. Y otras drogas que va ahí mencionando, esta televidente no hay, entonces pagas de balde cuando te vas, no traes los remedios que necesitas. Es una vergüenza, dice. Soy Nancy Villagra de la zona de Tabaypirayú. ¿Dónde piensa va todo nuestro aporte, Amalia? Quiero saber. Es lamentable, la verdad. Hola, a mi hija le salió todo también esa enfermedad y solo me dieron cetamol e ibuprofeno. Sí, porque a algunos chiquitos pues le da con fiebre. Sí, también. Gracias a la gente que se comunica, vamos a seguir leyendo sus mensajes. Sí, vos sabés que hay mucha gente que también le pone el tema de la hoja de guayaba, eso, porque son como granitos para, ¿cómo se llama? Eliminar la picazón, así como la varicela. También. Sí. Exactamente, hay que tener mucho cuidado entonces con eso. Bueno, ya en instantes más mensajes de la gente que se comunica con nosotros. ¡Ya venimos! Brian y Blanca tienen 18 años y no vamos a hablar de una historia de superación, señor a señor. Vamos a hablar de una pareja bastante joven, pero de malvivientes. Ingresaron así en una estación de servicio en Mariano Roque Alonso. Se robaron la moto de una trabajadora, quien se dio cuenta de lo que ocurrió y rápidamente llamó a la policía. Hubo un intento, un hurto de motocicleta, de parte de dos jóvenes, una pareja, son novios ellos, los dos de 18 años, en el surtidor a este Petro Mazita Sur de la Tranchaco. ¿La motocicleta pertenecía a un trabajador? A un trabajador de ahí y fue alertado al policía que patrulla esa zona y ahí aprendimos a los dos. Después divisamos el circuito cerrado y salió positiva la aprehensión. ¿Estas personas cuentan con un antecedente? No, sin ningún antecedente, los dos. ¿Ellos estaban merodeando la zona? Estaban merodeando la zona justamente, estaba con su novia ahí, después marcaron por lo visto esa motocicleta y ya estaban quitando, ya estaban a punto de hacer arrancar. ¿Llegaron en otra motocicleta? Ellos llegaron en otra motocicleta y dejaron en otro lugar y vinieron para llevar esa moto. ¿Forzaron de alguna manera la motocicleta para llevar? Y se nota que hicieron, que forzaron el manubrio. En el video se nota muy bien. ¿Y cuántos casos hemos mostrado aquí en C9N y también en el SNT de los conocidos robacables? Pero en este sentido eran funcionarios de la ANDE. Seis de ellos que ya fueron imputados por perjuicio patrimonial. Escuchen bien cuánto es el perjuicio, 7.800 millones de guaraníes y aproximadamente un año es lo que ellos estuvieron robando. Estamos hablando del 1 de enero del 2021 hasta el 31 de marzo del 2022. Los voy a ir nombrando a ellos son Ronnie Rodríguez, Gerardo Zamudio, Edgar Baez, Fernando Jiménez, Julio Lovera, Egidio Bordón, Juan González y Francisco Ariel Ocampos. Creando una asociación ilícita a fin de solicitar, retirar y entregar cables propiedad de la ANDE, para lo cual habrían simulado una necesidad inexistente para uso de estos cables. Sin que efectivamente tengan el destino que debían y que motivaron a la adquisición por la institución. O sea, ponerle a Galileo decía en tal parte se necesita a lo mejor 10 metros de cable y ellos triplicaban, cuatriplicaban y después vendían eso y ahí vemos el perjuicio. Atención a esta información porque el 31 de agosto del año pasado, recordemos, la madre de tres hijas de 11, 7 y 3 años y una bebé de un año y seis meses fue imputada por incumplimiento del deber de cuidado y le impusieron medidas varias. Los cuatro quedaron bajo tutela de la madrina, pero finalmente esta última solo pudo mantener a una y quedó a cargo de la mayor que tiene 11 años. Es esta niña la que presuntamente fue abusada por un hombre identificado como Jorge Abel Allende Barcovich. El caso está en la unidad 1 de Villa Elisa a cargo de Andrea Ríos. La denuncia asegura que existe desinterés, pues el sospechoso está libre y está acechando constantemente a su víctima. La niña que está a mi cargo, que es mi hija, se acercó y me habló. Me dijo si me podía contar algo, le dije que sí. Entonces me dice que si yo le conocía a un tal don Jorge y yo le dije quién don Jorge porque me sonaba y me dice que es el vecino que vive ahí al lado de nuestra casa. Y le digo que sí y le digo qué pasó y me dice que él, que su mamá le llevaba en una piscina y que él empezaba a manosear. Este es Jorge. Es el don Jorge, que le empezaba a manosear y que no era la primera vez que él hacía eso. Que una vez cuando ella se fueron en la plaza, que él le acariciaba la cara y que le tocaba las colas, me decía ella. ¿Las partes? Las partes íntimas. Y yo le dije, ¿le contaste a tu mamá? Me dijo sí. ¿Y qué dijo tu mamá? Le dije. Y esa vez le retó. Y después le dije. Y eso porque estaba, estaba con el celular, dice. Pero que después, cuando, no sé, en un momento dado, la chica se fue, se desapareció con el señor. Ella se fue a buscarle y ellos estaban en el baño. Y, no, el señor con la chica. Y estaban haciendo cositas, dice. Ah, con la mamá ya vio. Con la mamá, ella vio. Pero después, que en otra ocasión, cuando ellos se fueron otra vez en la piscina, el señor le volvió a manosear. Y dice que le, ¿cómo te iba a decir? Ella le contó, pero la mamá no le hacía caso. Pero que él le daba plata a la, que esa vez el señor le dio la plata a su mamá. Escuchaste hablar sobre el déficit de calcio en los huesos, los famosos huesos frágiles. Sí, llegó osteogalén, que fortalece tus huesos en cada etapa de la vida. Es el requerimiento diario y adecuado de calcio más vitamina D3 en un solo producto. Con osteogalén, recuperas tus actividades normales diarias. Con osteogalén, notas la diferencia. Podés pedirlo en sus dos presentaciones, comprimidos, masticables, por 30, sabor a menta. O en su presentación de cápsulas perladas. Es de Laboratorios Galeno, de venta libre en farmacias. Y si los síntomas persisten, consulte con su médico. El encuentro marcado para hoy contará con la presencia de las autoridades del Viceministerio de Transporte y de Trabajo. Buscando distrabar el conflicto con un sector del transporte, el gobierno anunció una reunión con sus representantes. Hoy viernes 10 de mayo se cumplen dos años del asesinato del fiscal Marcelo Pecci. El agente fue ultimado por sicarios durante su luna de miel en Colombia. Su familia, con motivo del triste aniversario, emitió un duro comunicado. Una mujer y sus dos niños se encuentran desaparecidos. Ella los llevaba al colegio cuando aparentemente bajó de su camioneta y se arrojó a un cauce hídrico con los pequeños. Este viernes sigue la búsqueda en el río Mondagú. Italia tiene una de las tasas de natalidad más bajas de la Unión Europea y envejece a un ritmo mucho más rápido que otros estados miembros. La preocupación de los expertos es ahora buscar una solución a la emergencia por la falta de natalidad. La sub-20 ganó por 5 a 1, mientras que la categoría absoluta lo hizo por 7 a 3. Esto en la Liga Evolution Zona Sur 2024. De esta manera, la selección paraguaya de fútbol playa cerró su segunda jornada con puntaje perfecto. 10,2 de esta mañana, 22 grados. La temperatura actual, 22, agradable realmente, ¿sí? La humedad 77% y el viento sopla a 4 kilómetros por hora. En el transcurso de esta mañana, las máximas van a rondar nada más que los 23 grados. Para la tarde, sí, va a subir un poquitito con mínima de 24, máxima de 27. Y para la noche, una mínima de 24 con máxima de 26. Va a estar cargadito, rara, la noche pesadito, rara, ¿sí? A ver, vamos al extendido, dire, por favor. A ver, para mañana, sábado, ¿sí? Yo creo que este fin de semana ya es previa al Día de la Madre, porque ya compras el regalo sí o sí. No, deje que para ese 14 a las 3 de la tarde, voy a decir... Bueno, sábado, mínima de 22 con máxima de 28 grados, cielo parcialmente nublado. Ya para el domingo, una mínima de 16 con máxima de 22 grados con probabilidad de lluvias. El domingo para el lunes, Día de la Bandera, no todavía, no es el martes el Día de la Bandera. A ver, mínima 14, máxima de 20. Y hermoso ese martes, feriado para los que tienen feriado, con mínima de 14 y 13, y máxima de 18. Para el Día de la Madre, entonces calculo que va a estar ese fresquete, Rara. Va a estar ideal realmente, a María, para poder ir con mamá. Curate que ya para el lunes. No, vamos a curarnos ya el martes temprano con mamá, que no trabaje, que no mueva un solo dedo. Aunque está esa mamá como la mía, pero me dice, seco, ella posee, y yo voy a hacerlo. La hace feliz ella cocinar. Y la hace feliz cocinar. Entonces, acompañarle por lo menos, después lavar los cubiertos sucios. Exacto. Encargarte de levantar la mesa. O mientras ella está cocinando, voy a lavar los cubiertos. Pero más vale después juntar la silla y llevarle algún que otro postrecito. Pero en vez de lavar los cubiertos, ¿sabes qué te recomiendo? ¿Qué cosas? Un lavavajillas de tupí. Pero tenés razón, ¿cuánto será que cuesta? Que bien que me va a venir el de lavavajillas. Vamos a comprar de dónde? De tupí. Pero más vale. Hola, Kiana, de vuelta contigo. Adelante. Hola, ¿cómo estamos? Marte, Amalia. Sí, nosotros estamos acá con tupicito. Con Vale también recorriendo el salón de ventas de tupí. Por supuesto, para mostrarles más opciones para el regalo de mamá. Bravo. Muy buenos días nuevamente a, por supuesto, a todo el equipo de C9N y a la grande de la audiencia. Y ahora nos encontramos en el primer piso del showroom, en donde por una parte encontrás todo el sector de belleza para comprar los rizadores, las planchitas, todo lo que necesites. También tenés las depiladoras, todo, absolutamente todo en cuanto a belleza. Para mamá lo encontrás en este primer piso, pero si de por ahí mamá te pidió renovar su cocina con electrodomésticos totalmente premium, también es el piso donde vas a encontrar las opciones y las mejores ofertas para poder aprovechar y disfrutar al contado o hasta en 15 cubotas. Y queremos recordar también que se encuentra disponible la tienda web de tupi, www.tupi.com.py, en donde puedes comprar 24 horas estés, desde donde estés y, por supuesto, en nuestra línea de call center, el 021-569-9000. Bueno, lo más importante es que Tupi no te pide demasiadas cosas para poder acceder al crédito, porque, como decía Vale hace rato, vos vas a elegir en cuántas cuotas podés pagar y si lo querés llevar al contado también lo podés hacer. Por supuesto que sí, también las ofertas están disponibles para el pago contado, así que vos también podés decidir de hasta 2 a 15 cubotas el plan de pago ideal para vos. Y por supuesto que sí, ya sos cliente de Tupi, tu primera cubota la abonás recién a los 30 días. Y para hacer honor a este tiempito que está inestable, fresquito, queremos lanzar una oferta ideal para tener impecable todas tus prendas. Es este lavarropas de la marca Jump Alba de 7 kilos. Opino que ya es para una familia medianita, ya va a salvar perfectamente la situación ahí para mantener tus ropas impecables. Cuenta con varios ciclos de lavado, incluso uno que en solamente 15 minutos ya tenés listo todas tus prendas. Y es genial porque aparte es de la marca Calidad Superior, lo que significa que va con el respaldo total de la casa y de regalo te llevas el kit de lavado. Para que ya puedas empezar y puedas tener este fin de semana impecables tus prendas. Y el precio es de 15 cuotas de 135 mil guaraníes, cuando su precio normal era de 15 cuotas de 198 mil guaraníes. Y con esta oferta, solicitando durante el horario del programa, tenés un ahorro de 945 mil guaraníes. El lavarropas de 7 kilos de la marca Jump Carga Superior, tambor de acero inoxidable. Por supuesto, una excelente opción para tu lavadero, solamente en 15 cuotas de 135 mil guaraníes, con un ahorro de 945 mil para los televidentes de C9N. Genial, te sale así de regalo este lavarropas. Y qué mejor que aprovechar esta súper oferta, llamando durante C9 a las 9, que es hasta las 11. O sea, tenés tiempo hasta las 11 de la mañana para acceder a esta súper oferta de Tupi. Y por qué no, por supuesto, le ponemos, mira qué lindo quedaría acá, un moño rosado así gigante, y le llevamos a mamá para que pueda tener un lavarropas nuevo en su vida. Por supuesto que sí que le va a facilitar la vida a tu mamá tener este lavarropas, por supuesto, de la marca Calidad Superior. Así que queremos recordar también que si te interesan más ofertas y si quieres ver más opciones, puedes visitarnos aquí en el Salón de Ventas de Tupi hoy hasta las 18 horas. Y mañana sábado también vamos a estar atendiendo de 7.30 a 18. Y atención, porque el día domingo, de forma única y excepcional, abrimos las puertas del Salón de Ventas de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Así que todo el equipo comercial, el indiecito Tupi, por supuesto, también las chicas de marketing, te esperamos aquí en Tupi para que puedas recibir la mejor atención, los mejores mimos. Ya estamos preparando un fin de semana cargadísimo para todas las madres. Así que no hay excusas, pueden venir hasta acá, llamar al call center, ingresar a la página web. Tupi les da facilidad a todos, incluso hasta en la forma de pago. Así que mamá tiene que tener ese regalo que tanto quiere. ¿Y por qué no? Yo, por ejemplo, puedo venir y auto hacerme mi regalo, ¿no? También. Por supuesto que sí, y de paso ya aprovechás la pelu que tenemos para las mamis, las cejas con ena que tenemos. Así que aprovechá, vení, hacerte tu auto regalo, porque te mereces por el simple hecho de ser madre. Ya te mereces un regalo, así que te esperamos aquí en Tupi para que puedas mimarte también. Bueno, así que ya saben, la invitación está hecha, les esperamos acá en el salón de ventas de Tupi. Vengan, acérquense, recorran y vean todo lo lindo que tiene Tupi, todas las ofertas que tiene por este Día de la Madre. Marcelo, Amalia, nosotros volvemos enseguida con ustedes, ¿sí? Sí, en la siguiente entrada quiero saber si vos ya elegiste tu regalo, si ya elegiste el regalo para la tía. Ahora que tengo un tiempito hasta la otra entrada, voy a mirar con Vale, con Tupisito, ¿qué podemos regalarle a mi mami? Y por supuesto que también yo, para mí, el regalo. Me encanta. Aunque ese tiempo no sé si le va a dar todo, porque va a recorrer todos los pisos de Tupi, tienen que estar casi mediodía. Sí, Avenida Boyani y Músicos del Chaco, gracias, gracias por este contacto. Y al instante con Kiara de vuelta, vamos a leer los mensajes que llegan al 8530109, la gente está opinando, Amalia, de diversos temas. Déjame nomás, yo voy a leer, amigo, a ver. No se preocupe, vamos a poner una garanta a ver qué tal está ahora, para leer los mensajes. Ah, ahí estamos. Ah, teníamos varios temas. Uno era medicamentos sí o no, ante el aumento de cuadros gripales en los hospitales, pero los doctores picos, hay picos doctores también. Y ese otro tema. ¿O cuánto esperas para que llegue ese doctor? Eso es cierto. El RAC, Amalia, ¿es positivo o no? ¿Resulta o no? Y no sé, Marce, porque yo siempre digo, cuando vos estás enfermo, pues para vos, aunque sea una febrícula, es tu prioridad. A no ser que vos veas que llegue un baleado, que es otra historia, ¿verdad? Pero, buen día, Amalia y Marcelo, yo esa clase tuve y le apliqué cridermol pomada. Y en mi boca, iba mencionando ahí todos los medicamentos, también los yuyos, hay que tomarle remedios yuyos. Y a mi hija le salió también, yo le di también. Yuyos dice también con otra medicación, más la pomada que yo me apliqué. Soy Gladys Soto de Barrero Grande. Bien, Gladys, no voy leyendo toda la medicación, porque lo ideal es que consulten con el médico. No nos automediquen, porque está el que veía, a lo mejor me decía, voy a tomar nomás, ese no. Es más que nada para ir conociendo la experiencia que tiene también la gente. Cada organismo realmente reacciona de manera distinta. Estos fueron los remedios que le recetó la doctora. Le hizo súper bien, dura ocho días, luego se peló todito después de la picazón. Aparte, le lavaba con hoja de tapecue. Tapecue, viene a la teñiga, era más teñiga de tapecue, allá va. Yuyo, no se mandó ahí, mira tapecue, ¿eh? ¿Eh? Este es más torralíe de ahí. Este es ñan ahí. Se rey venden en el mercado. Ah, tipo... Tipo scoba de campo, dice Diego, gran comparación que está haciendo. Ah, pero... Dice, buen día desde Ciudad del Este, mi hijo de cuatro años también tuvo el virus. Le di evidentemente una novelgina, porque tenía fiebre y poca no usar nada más. Ya en tres días se le pasó, gracias a Dios. Y sí, son esas situaciones que se dan por poco tiempo dentro de todo. Sí, también estamos con ese virus, no hay remedio supuestamente para eso por dentro y por fuera sale. Te das cuenta que hay muchísimos casos, según la gente va reportando. Exactamente, gracias a la gente que se comunica con nosotros. Estamos leyendo todavía los mensajes, estando en contacto con ustedes, para poder justamente ya tener también su opinión. Buen día, Amalia y Marcelo, en el hospital no hay nada, solo te dan lo básico, paracetamol y lo más caro conseguirse en la farmacia. Saludos desde Ita. Besos hasta Ita. La ciudad del Cántaro y la Miel, donde también nos ven evidentemente. Así es que la gente puede seguir escribiendo nuestro nombre. Bueno, hacemos una pausa cortita, ¿sí? Ya venimos y después le vamos a mostrar a la gente. Que Derlis no se enoje conmigo porque nos pidió la pausa. No, no se enoje. Porque tenemos dos sobres y uno directamente que corresponde evidentemente a nuestro programa y en este momento le vamos a mostrar a toda la gente porque también es de ellos esto que vamos a compartir. Exacto, y sobre todo le vamos a pedir que nos voten. Exactamente, así es que no se pierdan. En instantes le vamos a hacer una apertura de sobre aquí con Amalia y todo el equipo ya se van a enterar de qué se trata. A ver. Ya venimos. Y nos vamos hasta el este del país de la mano de nuestro compañero Joel López porque sigue la búsqueda de esta mamá y de sus dos chiquitos. Joel, estamos contigo. Hola, hola. Amalia, ¿qué tal? Saludos a nuestros televidentes. Y continúa la búsqueda de esta familia desaparecida hasta el momento. Y bueno, ven ustedes, los civiles también se plegaron desde muy temprano. El trabajo se realizó nuevamente en las aguas del río Mondado. Y tratando de confirmar, Amalia y compañeros, otros datos nuevos que van llegando también. Por respeto a la investigación, estamos aguardando la versión oficial del Ministerio Público. Y bueno, esta situación que capaz pueda cambiar un poco más esta situación que estamos viviendo aquí en el este del país. El trabajo continúa. Agua abajo también. Mucha gente desde temprano está llegando con sus lanchas y otras embarcaciones también para poder apoyar en esta búsqueda. Y otras hipótesis que a la par también está investigando el Ministerio Público. Bien, bien, Joel. Le vamos a dar el seguimiento correspondiente a este caso. Tremendo realmente. Y si bien no hay mucha esperanza, creo que es lo último que debemos perder. Que se trate nada más de una desaparición y que puedan ellos volver a sus familias. Sí, es un tema realmente muy tocante, Amalia, por el televidente. Estamos viviendo ese río caudaloso que evidentemente tiene una fuerza natural impresionante. Y no sabemos si realmente estas tres personas están dentro del cauce hídrico, están al borde del río o finalmente tomaron otro rumbo. Y hablo de que aparentemente hayan ido a otro punto de nuestro país o el exterior. Joel, ¿qué dice migraciones? Está buscando todas las salidas posibles, todas las salidas posibles, principalmente en el Alto Paraná. Están investigando estas informaciones. Acabo de hablar con la fiscal Viviana Sánchez y también están investigando esas aristas, esas posibilidades. Y ojalá y que Dios quiera, esa sea la hipótesis correcta. Pero mientras tanto, con el compañero aquí, continuamos con la búsqueda en este lugar. Sí, sí, están amigos y todos los conocidos están en busca de nuestra compañera. Todavía tenemos esa esperanza de encontrarla viva, por lo menos aquí. Se hace una búsqueda, pero con una esperanza alta de todavía tener por lo menos una comunicación. Y sí, la esperanza es lo último que se puede perder. Ojalá que esté sana y salva por ahí y que esto sea un sueño. Esa es la esperanza que mantiene también la familia y los niños. Sí, sí, y todos estamos así, esperanzados de que puedan aparecer por ahí sanos y salvos. Pero mucha gente se sumaron hoy nuevamente. Ayer el trabajo empezó, ahora continúa. Y sí, la verdad que tuvimos muchas llamadas y muchas personas queriendo acoplarse. Lastimosamente no dan el lugar, no da para que puedan acceder al río, ¿verdad? Porque es muy difícil, como ves, no tiene entrada y dificulta que las personas puedan ingresar. Gracias, el compañero que también acompaña justamente esta búsqueda a esta hora. Y le decíamos nosotros que también mantenemos todavía esa esperanza tratando de confirmar otras informaciones, otras hipótesis también. Hay algunas que vienen, que van, pero con respeto a la investigación, siempre nos comunicamos principalmente con la fiscal que encabeza este trabajo de investigación para esclarecer qué fue lo que pasó con esta mamá y sus dos pequeños hijos. Tejó, tenés prioridad en el sistema informativo, así que volvemos contigo en cualquier momento. Muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Nuevo contacto, vamos hasta Tupí, porque Kiara continúa de compras, aprovechando todas las superofertas, ya justamente en los días previos al Día de la Madre. Kiara, ¿qué nos contás ahora? Bienvenida de vuelta. Hola, Marce. Ay, Tupicito acá está emocionado. No, lo que pasa es que Tupí se cree profesor de baile de vez en cuando, ¿verdad? Entonces, ay, bueno, acá estamos con Tupicito y con Vale de vuelta a Marte, a Malia de la audiencia, porque sí, seguimos recorriendo el salón de ventas para buscar el regalo perfecto para mamá y obviamente lo vamos a encontrar acá en Tupí, ¿vale? De vuelta a conocer. Muy buenos días. En este último contacto nosotros queremos comentarles y mostrarles un poquito acerca de cómo se está viviendo la previa del Día de Mamá aquí en el salón de ventas de Tupí. Por supuesto, nosotros te esperamos con las mejores sorpresas, con nuestras hermosas y sonrientes chicas de atención al cliente que ya te aguardan para brindarte la mejor orientación, quienes te van a derivar con un vendedor, el cual te va a acompañar a mirar el producto, tenés las mesas de experiencia también para poder interactuar con eso que querés comprar y de esa forma realizar tu compra de una manera súper didáctica, súper rápida y por sobre todo también disfrutando de todo lo que preparamos para vos. También tenés en este sector del costado del salón la cafetería, en donde nosotros preparamos el café más rico y te esperamos con unas deliciosas chipitas para que puedas disfrutar y por supuesto aprovechar mientras mamá está realizando sus compras. Así que te esperamos para que puedas también aprovechar ese mismo y ese beneficio que te da Tupí y por sobre todo realizar y elegir tu compra en el plan de pago que mejor te convenga, el plan de pago que sea más cómodo para vos, el que se adapte más a tus posibilidades y puedas comprar ese regalo ideal hasta en 15 cuotas. Genial, vale, vos sabés que eso es lo bueno que tiene Tupí siempre, que nos da esa facilidad de pago, así que tienen que venir hasta acá, buscar el regalo perfecto para mamá obviamente y vamos a recordarle, vale también a la gente, el horario, sí, porque hay un horario súper especial para venir a buscar los regalos. Claro que sí, hoy les esperamos hasta las 18 horas, mañana sábado también de 7.30 a 18 y el día domingo de manera única y excepcional abrimos las puertas del salón de ventas de 10 de la mañana a 5 de la tarde, así que visitanos y aprovechar todos los beneficios para mamá, todo el equipo de vendedores, el plan de la comercial, también el indicio Tupí te esperan para brindarte los mayores mimos y beneficios y recordemos, si venís hoy vas a poder disfrutar el servicio de peluquería totalmente gratis de la mano de gama y también del servicio del spa de cejas con diseño, con ena, todo gratis para mi mara mamá, así que aprovecha, venís, elegí tu regalo y ya disfruta de este mega beneficio. Buenísimo, aparte también no se tienen que preocupar porque Tupí tiene dos estacionamientos súper, súper amplios, súper bien cuidados, así que no hay problema de eso, de que me voy a ir y no voy a encontrar lugar, sí vas a encontrar lugar, así que no hay problema tampoco porque también Tupí tiene pensado todo bien calculado para que la gente pueda venir cómodos hasta acá y hacer sus compras. Por supuesto que sí, dos estacionamientos súper amplios y también tenemos nuestros compañeros que van a estar ahí cuidando tus vehículos, te van a estar acompañando, así que no te vas a preocupar absolutamente nada. Y si sos del interior del país también queremos recordar que se encuentra disponible nuestra tienda web www.tupi.com.py en donde puedes ingresar 24 horas estés desde donde estés y también puedes comprar al contado hasta en 15 cuotas. Yo, por ejemplo, le quiero enviar un regalo a mi mamá o qué sé yo, le tengo una tía que es como mi mamá también y está en Ciudad del Este, yo puedo comprar y Tupí llega también hasta allá. Claro que sí, desde cualquier punto del territorio paraguayo Tupí puede llegar con tu regalo, así que ingresa a www.tupi.com.py y también puedes realizar tus compras vía call center 021-569-9000. Bueno, así que ya saben, Tupí les espera, Tupícito está también acá, vale, las chicas todos están acá dispuestos para recibirles con la mejor onda y por supuesto con muchísimos muchísimos mimos para que puedan venir a buscar el regalo perfecto de mamá. Marcelo, Amalia, les esperamos para que vengan a buscar también ustedes los regalitos. Claro que sí, vamos a estar por ahí con Marcia haciendo nuestras compras para nuestras mamis. Gracias, gracias, Kiara, por estos contactos. Hasta luego, está más bailarín que nunca. El indiesito Tupí, ¿eh? Sí, y baila cada vez mejor. Exactamente, a ver, 22 grados, ha subido 2 puntos, la temperatura desde que arrancamos el programa ya pasaron 26 minutos de las 10 de la mañana. Y estamos más que más que felices porque creo que es la primera vez que es nuestro espacio nominado con nosotros. Creo que sí. Porque anteriormente con otros conductores ya fue nominado. Hay una sobredosis de Aguara realmente a esta hora de la mañana. Ahora es Aguara y hay treinos de bárbaro. Porque como decía ayer Juan Carlos Otero, todos los reconocimientos son muy válidos y realmente son un mimo para el trabajo que venimos haciendo diariamente. Si ganamos o no, ya es otra historia. Pero lo importante es que nos tienen en el radar, nos tienen en cuenta. Exactamente, y nos hemos vuelto con toda la humildad que esto requiere en un satélite importante para las informaciones. La gente nos elige y para nosotros es realmente un halago y por sobre todas las cosas es un compromiso de mejorar cada vez más esta entrega que hacemos para ustedes de lunes a viernes. ¿Se van a bajar todos o no? Que vengan. Toditos bájense. Ahora, pues no son solamente Amalia y Marcelo, sino es todo un gran equipo que evidentemente logra este reconocimiento por parte de los premios Paraná. Melisa, usted va a entrar, no va a entrar. Adelante. Vení, Meli, porque parece que te dejaron sola los chicos. Sí. Ahí está Rodrigo. Va a acercar también todos los hombres. Vení, Juanchi, vos en representación de los camarógrafos. Porque Mauro... Tiene que venir todo, man. Todo. Y todo va a pasar, ¿en qué momento? Bueno, hola chicos. Bueno, hola, Meli. A ver, a ver, hola, Meli. Obviamente. Bueno, ahora me ven en modo productora. A ver, a ver, a ver. Gracias, Melisa. De 9 a las 9. Este es de Marcelo Mongeló. Gracias, Melisa, muy amable. ¿Tiene paparria o no, Derlis? Ahí está, mira. A ver, a ver, a ver. De Juan Carlos Amoroso Producciones. ¡Qué espectacular! Ahí está, Meli. ¿Ese Amoroso está bien ahí? Está de 9 a las 9. ¿Pero por qué no viene la gente? ¿Dónde se fueron todos, Amalia? A ver, dice, por el presente certificamos que C9 a las 9, C9N, ha sido nominado al Premio Paraná 2024 en el rubro Mejor Servicio Informativo. Abril de este 2024. Y firman ahí todos los directivos del Premio Paraná. ¡Qué gusto! ¡Fue un aplauso! ¡C9 a las 9! ¡C9 a las 9! ¡C9 a las 9! ¡C9 a las 9! ¡Acá está! Marcelo, a ver, Marcelo. Y ahora, Marcelo, a ver, Marcelo. No, para el típico yo, veamos. A ver, Marcelo. ¡Que voten ya nomás! Yo creo que soy demasiado hostil para estas cosas. Amalia, se me trancó ya luego. ¡Ah! No sé cómo. ¿Tiene que te ayudar? Por favor, dámela un poco. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. A ver. Este, a ver. Ahí dice, ¿qué es lo que dice Amalia? Por la presión te certificamos que Marcelo Mangeló de C9N ha sido nominado al Premio Paraná 2024 ¡Paparana! 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 ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Me honra para mí! No, mentira. Gracias a toda la gente entonces que también nos elige primero como programa luego también de manera individual y evidentemente esto no sería posible sin cada uno de ustedes sin el apoyo que ustedes nos dan todos los días. Así que gracias a Juan Carlos Amoroso y a todo el gran equipo que nos elige y que selecciona evidentemente a los trabajadores. ya estamos en el radar como dijo claro por supuesto cuando va a ser el evento así oficialmente ya dos años entonces estoy muy feliz contenta de que mi primera nominación vamos a hacer un simulacro de que ganamos los panamá y Melisa va a tener que responder cómo es trabajar con nosotros mejor programa informativo C9 a las 9 C9N me quedé sin palabras les aviso que no comen ahora está ella con nosotros yo también entré en el estacionamiento demasiado feliz y me puso un raro hay cosas que hacen sentir lo que es viernes Anaí, mira, está toda loqueada por el amor de Alá hola Anaí, ¿cómo estás? buen día hoy trajimos un pedacito de México hasta el estacionamiento del SNT miren lo que es por favor la hidalguense con todo lo mejor de la comida mexicana a nuestro país y les quiero contar esta historia tiene de todo emprendedurismo emprendedurismo internet como distancia cuatro años sin verse después de años volver a juntarse y por supuesto termina todo aquí en una taquería en Paraguay por eso queremos hablar con ellos los protagonistas de esta historia para conocer más acerca de su historia de amor en primer lugar y además esta historia que termina en emprendedurismo buen día ¿cómo están? nos gustaría en primer lugar que les cuenten a la gente más acerca de ustedes y que comenten más acerca de este emprendimiento maravilloso que tienen hola buenos días mi nombre es Noelia mucho gusto muchas gracias por este espacio queremos compartir con ustedes nuestro carrito taquero que inició frente a nuestra casa ¿qué tal? buenos días mi nombre es Israel yo soy de México hago un paréntesis quiero mandar una felicitación hoy es el 10 de mayo en México es el día de las madres así que todo mi amor para mi mamá que está por allá a mis tías y mi familia y a toda la comunidad que hay acá de mexicanas en Paraguay me encanta que hagas ese detalle también felicitaciones también a todas las madres que nos están viendo también para nosotros aquí en Paraguay se acerca el día de la madre y este día es muy especial porque en México también se recuerda justamente este día porque en la Virgen de Guadalupe se le recuerda en el mes de mayo como un mes especial como el día de la Virgen y antes en México se pagaba cada 10 días entonces también por eso es el 10 de mayo ahí hacemos un paréntesis y nos gustaría también que puedan contar más acerca de su historia bueno nosotros nos conocimos hace 23 años por internet cuando no había ni Facebook ni Instagram ni redes sociales a través de las salas del chat nos conocimos y tuvimos una historia linda de amor en donde después de 4 años nos casamos después nos fuimos a México yo tuve la oportunidad de vivir allá y en realidad su abuelita fue la que me enseñó a hacer todos estos guisados y en representación de ella es el nombre de nuestro emprendimiento que es la hidalguense ella es de Tula Hidalgo que también un saludo para todos nuestros familiares de Tula Hidalgo que van a estar viendo este reportaje entonces todas las comidas que ven acá son caseras son comida que a mí en lo particular me enseñó la señora Amalia que es la abuela acá de mi marido y bueno esperemos que gusten y sobre todo que nos apoyen a crecer empezamos frente a nuestra casa y ahora estamos en un food park fuimos vendiendo en una mesa y después tuvimos la oportunidad de ir creciendo y acá podemos ver increíble la cantidad de comidas y les quiero decir algo también muchas veces nosotros pensamos que la torta es dulce pero en este caso nada de torta dulce queremos ver acá justamente esta es la famosa torta de jamón del chavo pero es es más tiene más condimentos si en realidad la torta esta es una torta de carne está compuesta de pan casero que hace Noelia tiene frijoles tiene jamón queso carne lechuga y aparte se le complementa con toda la salsa esa es la parte más importante de este restaurante o este negocio que es un emprendimiento familiar que es la mayoría son cosas caseras que ella hace que es mi esposa y aparte que la marca que generamos y el concepto que genera ella también que no solo es la comida sino el concepto de comer comida casera típica mexicana realmente hermoso este emprendimiento y les quiero contar algo atención porque tenemos un infiltrado y diría varios infiltrados acá impresionante ya se acercaron los comensales a vivir esta experiencia mexicana y por supuesto acá también se unió a nosotros Marcelo Mongelos que vino acá está vino de infiltrado super bien queremos saber que vos querés probar que se te antoja antes que nada me quiero acercar a saludarle a ellos que tal buen día muchísimas gracias gracias y que sea con éxito realmente la visita aquí a nosotros así que muy amable uno tiene que bloquearse así como lo que tan rápido que me recomienda si yo les pido bueno quiero la especialidad de la casa la torta queremos darle exclusividad a la torta porque realmente mucha gente tiene ese concepto como decía ella la torta piensan que es dulce pero es salada en nuestro food party ahí es donde vendemos vendemos muy poco la torta pero es muy rica muy completa y sobre todo para que puedas probar espectacular así que muchísimas gracias por esto se ve delicioso mira lo que es donde la encontramos y como ustedes en el food party Costa Esperanza que está acá sobre la avenida Carlos Antonio López frente a la crucecita los días viernes y sábado también hacemos servicio a catering llevamos el carrito en los cumpleaños eventos en lo que ustedes gusten pero en realidad nosotros estamos donde nos digan fiesta acá ya va a probar Marcelo ya va a probar esto la verdad que no estaba listo lo siento mucho me voy a sacrificar por vos y por toda la gente que bárbaro adentro 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 muy bien cuánto aguanta esta garnacha que apapacha y ahí adentro 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 hay un líquido especial que ellos tienen acá la famosa agua la famosa agua de jamaica ¿se acuerdan del chavo del 8 que decía el agua de jamaica que sabe a tamarindo todo eso pero queremos saber también ¿qué es el agua de jamaica? es una flor que se llega a hervir y se toma es bastante tiene muchos beneficios pueden ir pueden ir probando ¿quién quiere el agua de jamaica? ¿quién quiere? todos ya quieren el agua de jamaica quieren los tacos todo absolutamente así que se van a ir acercando a este carrito taquero de la hidaleguense que se encuentra aquí con nosotros hoy en el estacionamiento del SRT pero también lo pueden encontrar los viernes y sábados aquí en Zajonia en el food park así que con esto nos despedimos con estos super tacos con esta garnacha capapacha como se dice en México bueno gracias a disfrutar no van a entrar en piso si no trae algo vamos a seguir preparando la advertimos la advertimos gracias por este contacto muchas gracias a ustedes bueno ya está la T.O.S. con nosotros vos trajiste hoy tus preguntas vos sabés que justo estaba pensando verdad en el momento que Marcelo nos abandonó por irse a comer primero que nada buenos días gente viernes al fin bueno estamos como locos porque todos queremos ir a comer la comida mexicana y no vino más entonces yo dije voy a tener que hacer todas las preguntas mamá ay no ahí costó sentado mira pero él le está comiendo no no capaz te puede soplar sabes que con esa silla puede venir así estirándote nomás luego con tu mirada no vaya que nada romper la silla con la rueda no sé yo Darlene me pidió que me quede acá no quiere estar de público ahí je es de público sí ¿qué dice el público? ¿qué dice el público? ¿qué dice el público? como si sudo frío con las preguntas bueno pero vamos a contar primero porque mucha gente estará viéndonos hoy quizás no vio el martes y se estará preguntando ¿y qué es lo que se va a preguntar Juliana? bueno gente les cuento que en platea informativa al mediodía recibimos invitados personas del público que vienen a demostrarnos cuánto lo que saben de Champions porque ustedes saben que el 1 de junio se disputa la gran final de la Champions obviamente por las pantallas del SNT y bueno lo que hacemos es invitamos a 16 participantes ¿verdad? y van viniendo cuatro por día y van clasificando dos y así vamos armando en este caso cuartos de final semifinal y los finalistas bueno el miércoles el martes digo bien tuvimos cuatro ya salieron los dos ganadores y hoy tendremos nuevamente cuatro invitados entonces lo que hacemos en este mismo instante es mostrarle un poquitito a la gente cómo es la dinámica de estas preguntas entonces obviamente que yo no traigo las mismas preguntas del mediodía claro traigo tres facilitas muy fáciles que en este caso pobrecita Amar le va a tener que contestar toda solita hoy porque Marcelo va a estar allá de público capaz le pueda soplar no esperan un poco pero hasta ahí Mauro vos a mí mi plano sí y dale el plano a Marce también y que responda a él ahí perfectamente claro él te puede me puede ayudar a ver ¿cuál es mi cámara? va a ser tú dos bueno porque así le muestran a los participantes y no hay selección múltiple pero esta próstata es muy fácil bueno dale bueno vamos a arrancar con la primera pregunta ¿cuántas Champions tiene Lionel Messi? ¿cuántas Champions tiene Lionel Messi? está buscando en el buscador de Google no puede ser Marcelo vos tenías que saber me voy a jugar por un número dale tres cuatro cuatro uno menos vamos a ver la respuesta por favor sí 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 yo quería asustarte hermano le hacía un gusto con la verdad en serio yo sudo todo en serio chicos esto es muy angustiante para mí bueno otro bueno la siguiente pregunta Amalia un punto que ya tenés muy bien me gustó la pasada cero tuve la pasada tuve la clase pasada bueno siguiente pregunta es una parecida pero en este caso cambiamos el protagonista habla ahora hablando de cuántas Champions tiene cuántas Champions tiene no puedo yo si la productora me dice apágame un poco su internet a Marcelo esto que no puede ser yo que no tengo nada el bicho CR7 cuántas Champions tiene cinco cinco bien vale está soplando con esto a ver a ver a ver vamos a la imagen ahí está porque ahora vení a mirar no albarito cinco Champions pero claro el mío lo hace el número por lo menos unos tacos nos tienen que regalar después de este sudor así de frío viernes para bien no me cae y sacale nomás de pantalla porque es un buen jugador no pero es reárgel es un condimento especial no ven los tacos por ejemplo son ricos pero tienen picante exacto pero ahí está entonces él es churro juega bien y me va a duchito me va a duchito bueno gente la última pregunta última mientras tomas e ingerís ese líquido voy a contarles que ustedes saben verdad obviamente que el Real Madrid es el equipo con más Champions ganadas tiene 14 si eso aprendimos la vez pasada y cuál es el segundo y cuántos Champions tiene ese ya ha sido complicado la verdad Juliana ese es muy difícil Amalia pedí una revisión bar todas son correctas decíle todas las anteriores son correctas no 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 bueno le doy una pista porque es demasiado buena ya estoy porque acá me verá atropellar ese carrito me es casicano y es viernes y tu cuerpo lo sabe es un equipo de Italia mamá el equipo de Italia gente Milam el Milam con ustedes la respuesta papá el hace Milam no me dijeron nomás cuántas ahora tiene 7 pero adivinaron el equipo claro claro o sea 2 y medio de 3 chicos yo gané felicidades vos ganaste 2 y medio y Marce tiene 1 punto y medio no podés pues Marce bueno en fin sabes que Raquel dice que hay una diferencia entre saber y adivinar igual ya dije yo la respuesta la suerte pues me merezco el premio trae ya premio la otra semana lo único que no podés hacer adivinando es tu permiso de conducir después del resto podés adivinar Dios ese es un gran logro Dios mío si contamos todo lo que nos dicen acá barbaridad bueno gente reiteramos no pueden perderse el programa de hoy de 12 a 1 de la tarde platea informativa vamos a estar haciendo obviamente preguntas más complicadas verdad porque la idea es que los participantes justamente nos demuestren cuánto lo que saben de Champions y a medida que van avanzando vamos a tener increíbles regalitos así que no se olviden a partir de las 12 del mediodía y felicitar también a Marcelo y Amalia porque realmente se ve que algo leyeron y algo tuvimos aprendiendo bueno suena Inexcess Original Sin en esta jornada de viernes se siente que es viernes realmente ya cerrando esta semana de materia informativa pero hay mucho todavía que contar a lo largo y ancho de este día porque en instantes viene el gran equipo de todo el sur del país encabezado por el querido Jorge Cortés y con toda la información en una nueva entrega de C9N País querido Jorge te saludamos desde la capital del país como te va fuerte abrazo che va el aporte hola Marcelo muy buenos días a todo el gran equipo que nos están acompañando también yo decía va y como en boca puro había sido era el DJ que estaba haciendo la prueba de sampler ahí para tirarle el INEXE y bueno es ya puerta de fin de semana nosotros tenemos mucho para compartir con nuestra teleaudiencia también aquí desde la ciudad de Encarnación exactamente Jorge estamos muy atentos a lo que ocurre Ciudad del Este la desaparición de esta madre sus dos hijos en aguas del Mondaví y otras tantas informaciones también principalmente del ámbito policial que viene del Itapúa ¿no? lastimosamente tenemos que hablar de un nuevo hecho que ocurrió en la noche de ayer una persona que estaba volviendo hacia el departamento de Itapúa fue fue alertado primeramente por unos conductores que le hacían la seña de pare y este al momento en que le permite que haga el adelantamiento ya estos demostraron cuál era la real intención empezaron a disparar y fueron cuatro aproximadamente los delincuentes que lo detuvieron al costado del camino le sacan el vehículo y bueno vamos a tener los detalles también en el transcurso de nuestra entrega informativa de C9N país uno de los hechos relevantes teniendo en cuenta un poco que Itapúa continúa en esta emergencia por inseguridad hay cambios hay nuevas directivas desde la dirección departamental de la policía nacional también sobre el trabajo operativo que están llevando adelante y este es uno de los hechos relevantes ya después de la toma de la nueva dirección departamental en la policía nacional exactamente jorjito muchas gracias ya queda todo a tu cargo te parece será hasta la próxima gracias marcelo un saludo para todo el equipo nosotros ya tomamos la aposta con C9N país para informarles a todos los televidentes de la república del paraguayo genial señor así que todos ustedes quédense allí no cambien de canal ya nosotros vamos a reencontrarnos el lunes dios mediante buen resto de jornada chau chau chau